La larga tradición argentina de compartir el mate se ha encontrado con un gran enemigo. La pandemia del coronavirus ha hecho que la bebida ya no sea un hecho para disfrutar en grupo debido al riesgo latente de contagio. Leandro Mejide es un vendedor de mate que ha cambiado sus hábitos en los consumidores. No, no es aconsejable compartir el mate porque vas directamente, compartís una bombilla de boca en boca, entonces en este momento no, hasta hace una semana o hace 10 días yo a mi negocio, bueno, vendo mates y hierba y a todo aquel turista que quería probar un mate le daba, pero bueno, ahora estamos tomando algunas medidas. Y es que el mate es una bebida que usualmente se consume en grupo compartiendo la boquilla, un hábito que se ha arraigado culturalmente dentro de los argentinos y que hoy en medio de la pandemia supone un riesgo. Sin embargo, personas como Jonathan Videla han sido prudentes ante el uso del mate desde antes de la llegada del virus. No, no le tengo miedo, pero sí tengo precauciones y lo del mate es con las personas, los íntimos, no es que me acerco a cualquier lugar y me pongo a tomar mate o ya capaz que también se comparte mucha cerveza acá más allá del mate también y ahí también quizás a veces es un poco más abierto. Si bien todavía es temprano para saber si el coronavirus cambiará una costumbre tan arraigada, son muchos los expertos que recomiendan que al menos de manera provisoria el mate deje de pasar de boca en boca.